Elí era un sacerdote, Dios había jurado que al padre y a toda su descendencia los había llamado como sacerdotes para siempre Para siempre ellos iban a pertenecer al sacerdocio, sus antecesores y luego sus hijos y todas sus generaciones venideras Pero resulta que Elí estaba allí en Silo donde habitó la presencia viva del Señor allí Más de 360 años estuvo el arca, estuvo Dios allí y aunque allí estuvo la presencia de Dios por tantos y tantos años Dice la palabra que en el tiempo de Elí escaseaba la palabra de Dios, no era un hombre muy dado a ser muy, muy espiritual No, no lo era y sus hijos eran perversos, sus hijos hacían lo malo, sus hijos iban y ellos no conocían a Jehová La palabra dice ellos no conocieron a Jehová y hacían pecar al pueblo porque menospreciaban las ofrendas del Señor Y tenían relaciones con las mujeres que velaban en las puertas del templo y Él jamás los estorbó Lo máximo era hijos míos me entero de su mala fama así no hagan pero nunca fue radical Porque habéis hallado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo Y has honrado a tus hijos más que a mí engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo de Israel Por tanto Jehová el Dios de Israel dice yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente Más ahora ha dicho Jehová nunca yo tal haga porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre de modo que no haya anciano en tu casa Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa Y el varón de los tuyos que yo no cortaré de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor Y todos los nacidos en casa morirán en edad viril Y esto te será por señal que acontecerá que tus dos hijos ovni y finés ambos morirán en un día Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma Y yo le edificaré casa firme y andaré delante de mi ungido todos los días Y el que hubiera quedado de tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan Diciéndole te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda yo comer un bocado de pan Así fue como Elí y toda su descendencia fueron desechados para siempre del sacerdocio Cuando el Señor había dicho que andarían delante de él y que serían sacerdotes para siempre Sus hijos ovni y finés tomaban de las ofrendas de los animales y tomaban lo que querían Y si no se los querían entregar entonces les decían entrégame, entrégamelo o si no a la fuerza yo tomaré esa ofrenda E hicieron que para los israelitas la ofrenda fuera cualquier cosa Que menospreciaran los israelitas las ofrendas de la casa de Jehová Se acostaban con las mujeres que velaban en el templo, no tenían ningún temor de Dios Y por eso el Señor decide raerlos Pero años después los filisteos toman el arca Y entonces mueren los dos hijos de Elí, Ovni y Finés Y este hombre era un hombre, Elí era un hombre pesado Dice la palabra que tenía 98 años Que ya estaba ciego y estaba recostado hacia atrás en una silla Y viene un joven de la tribu de Benjamín corriendo Y entonces él está esperando noticias Y de pronto escucha que el pueblo comienza a lamentar y a gritar Y dice ¿y qué es ese lamento? ¿qué pasó? Cuando viene el joven y le dice Señor muchos fueron muertos Estos hombres acabaron con muchos de nosotros Y aparte de todo tomaron el arca y se la llevaron Elí estaba muy preocupado por el arca Y dice la palabra que entonces cayó de lado y se desnucó En ese momento cuando su nuera estaba allí la esposa de Finés Y estaba escuchando las malas nuevas Y que el arca de Jehová fue tocada Que su esposo murió en la guerra Que su suegro se acaba de caer y murió Y dice que dio a luz ¿Y sabes cómo se llamó ese niño? Se llamó Icabot Y quiere decir la gloria de Jehová ha sido traspasada Para siempre estos sacerdotes fueron desechados Del servicio a Jehová Que nos quede claro en nuestro corazón Que si nosotros menospreciamos a Dios Que si nosotros hacemos lo malo Vamos a pagar las consecuencias Tú crees que el Señor está allá Que es un viejito, un anciano lleno de años Que ya no tiene fuerzas Que todo se le va Que está ciego Pero estás muy loco Dios es ese Dios eterno Que no tiene ni principio ni final de días Que es el eterno Que es para siempre Que es el Rey de los Reyes Jesús el Señor Que está el Espíritu Santo activo Más activo que nunca Y que el Padre permanece fiel Él está viendo todas las cosas No se te olvide por favor Que Dios ve Y aún conoce las intenciones Que tiene tu corazón Él sí conoce tu corazón Más vale que te arrepientas Más vale que le digas al Señor Yo ya no quiero ser un carnal Yo ya no quiero ser ese mediocre Ya no Señor Yo quiero tu bendición completa Y quiero que también pueda alcanzar honra De parte tuya Honrarte a ti siempre Como lo hicieron estos grandes hombres O de su honrado Como lo hicieron los otros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!